Muy buenas, ya estamos de vuelta a Madrid y hoy quería hablar un poco del tema de los consumos porque recientemente, pues bueno, ya mencioné que había grabado un vídeo corto y que más adelante se publicará referente al tema de los consumos. Yo puedo decir, vehículo de 13 años, de 12 a 13 años, ahora mismo no me acuerdo exactamente si tiene 12 o tiene 13. Con tu aire acondicionado puesto, velocidad 1, 22 de temperatura, ¿vale? Y vamos a ver realmente los consumos que me ha hecho. Para los que sabéis, me imagino, la velocidad media, etc. y todas estas cosas, te pueden dar índices realmente de lo que es. Yo puedo decir que con este depósito viene un tramo desde... Yo calculo desde Zarauz a Bilbao, aparte de los kilómetros a realizar o que he realizado aquí. Pero bueno, para no levantar ampollas referente al tema del Toyota C-HR, que en mi opinión es un coche brutal para ciudad, pero en carretera va un poquito justo, ¿vale? Vamos a manejarnos dentro del ordenador de a bordo y vamos a ver un poco realmente lo que os decía, ¿vale? En los últimos kilómetros me ha hecho una media de 6,3 litros, ¿vale? Hemos andado 350 kilómetros reales que habría que sumarle, lo que os he dicho, otros 50 más, porque se hicieron en otro periodo de tiempo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora mismo, por ejemplo, me pone que el consumo en Relentí sería 3,8, porque estoy parado para echar un gasolina y tal, y claro, al tirar del aire siempre tiene más consumo. La media en el último tramo me ha hecho de 95 kilómetros por hora. He venido en el anterior tramo un poco más, alrededor de los 100, 105, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Que tampoco quiero, como dicen, levantar ampollas. Los kilómetros reales, ¿vale? Llevo conduciendo alrededor de 4 horas, ¿vale? Bueno, la temperatura y simplemente deciros un poco, y que me quedarían 350 kilómetros todavía por hacer. Es decir, que un 1.616 válvulas, 90 caballos de un Skoda Fabia, ya hace 12, 13 años, porque tengo que mirar exactamente la matriculación, no está nada mal. Que parece que si hablamos de los coches nuevos solo y sus consumos, pues parece un poco como que los viejos siempre tienen que consumir más. Evidentemente, este vehículo no está pensado para ciudad, pero llevar a carretera es una gran opción, y como podéis observar, no hace una mala media. Es verdad que en esta ocasión viajo yo solo, y no viajo con tres maletas, viajo con una maleta. Pero bueno, es dejar la nota de prensa un poco de la realidad de vehículos antiguos, gasolina, que no están nada mal para viajar en carretera. Con esto, deciros que bueno, que seguimos con la saga de vídeos de Toyota, y si queréis que hablemos de temas específicos y tal, proponerlo en la cajita de comentarios, y nos vamos hablando y viendo. Muchas gracias por vuestro apoyo al canal, y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Acabamos de repostar, y al igual que el Toyota C-HR, que te pone alrededor de 80 kilómetros, perdón, 800 kilómetros, 700 y pico, pues este te marca 800. O sea, la realidad es que quizás, por lo que costó este tipo de vehículos, los consumos que te está dando, y lo que te vale un Toyota C-HR, sinceramente, a veces es a valorar, ¿no? Que quizás nos obsesionamos con toda la tecnología nueva, y a mí lo que me da la sensación es que realmente lo que nos están haciendo es regulándonos, y diciéndonos, mejor dicho, y vendiéndonos la moto, porque yo creo que los consumos realmente están pactados. Es decir, que tú, a ti te marcan unos consumos que en realidad te dan la sensación que son súper suculentos, pero luego la realidad real no es exactamente esa. Es decir, está ligeramente maquillada. Que es verdad que solamente van a quedar coches híbridos, pues como ese, que es un Hyundai Ioniq, o solo marcas de momento híbridas, y en unos años solo tecnología de baterías, y que ya no se va a poder utilizar motores de combustión. Pues sí, pero yo creo que realmente los motores de combustión, ya no hablo de diésel, que en mi opinión es el campeón de las carreteras, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo que nos están haciendo es radicalizándolo en el sentido de que solo lo nuevo es lo que realmente vale, y lo que tenemos, lo tenemos que desechar, porque ya no es válido. Aunque realmente, en mi opinión, se ha de valorar y darte cuenta que lo que tú tienes en casa, salvo que realmente necesites cambiarlo, no necesitas comprarte un híbrido. Evidentemente, si eres taxista, o realmente trabajas con tu coche, y estás en ciudad a tope todos los días, pues no te queda más. Pero el mercado del automóvil está cambiando de una manera tan salvaje, que al final, no sé si quizás es mejor hacer un renting y ver a ver qué pasa, y dentro de cuatro años, pues a lo mejor hay que cambiar de tecnología. Con esto, deciros lo que os digo siempre, agradecido por vuestro apoyo, y lo único que pretendo es hacer comunidad. No pretendo levantar ampollas, ni cabreos, ni nada. Simplemente, es un punto de vista, dentro de los mil y uno, que pueda haber, en mil comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya en el último tramo, en ciudad, pues, en los últimos kilómetros para llegar a casa, pues vamos a ver. Al final hemos hecho 441 kilómetros, una media de 90, porque va bajando, 419 el total, me quedarían para hacer 880 kilómetros, y el último tramo, pues bueno, 6,2. O sea, es decir, no ha habido un cambio, por llamarlo de alguna manera, súper salvaje, y un litro de consumo a la hora. Esto sería un poco el balance final de toda la historia esta, por simplemente dejarlo reflejado, nada más.